Shoker número 3 Encontré esta pieza que es una tira para hacer ruedos de cortinas y con ella vamos a hacer nuestro shoker Corta los laterales después de medir bien cuidadosamente que no quede ningún tipo de fleco Asegúrate de eso Y simplemente vamos a seguir el procedimiento de nuestros otros shokers Utilizando la pieza de librito, aros de metal y también un grafe Vamos a lograr esto Para terminar agregué esta pieza de crucifijo Es laminada en oro y la encuentras en Encaesla Rosario Fácil de hacer, económico y hermoso Suerte haciendo el tuyo